¡Vámonos ahora con Fer, que tenemos invitadazos, Fer! ¡Sí, Fer! Vengan para acá, porque estoy platicando con grandes invitados. Vanessa Claudio, garantía, una superconductora. Hemos trabajado un choco de tiempo juntos. ¡Qué gusto verte otra vez! Bienvenidos, David Salomón, Adela Pioquijano. Aquí estoy feliz. Que dicen que vas a ser uno de los más malosos. Pues así me han calificado, pero soy un fan, soy un fan. Digo las cosas. ¿Es malo, Shanique, el apio es...? Mira, yo creo que... Imagínate cómo va hasta la onda, que es Quijano es su apellido y ahora es Apio Villano. Apio Villano. Le cambiaron Quijano por Villano. A ver, Vane, arrancamos el lunes. Así es, tenemos nuevo horario, 3 de la tarde. Vamos a estar con todos ustedes comiendo rico y a la vez dando consejos de moda. Es un programa donde esperamos que todos en casita puedan aprender con nuestros expertos de moda todos esos consejos para lucir siempre espectacular y fabulosa. Tenemos ocho participantes donde tienen una misión diariamente que tienen que cumplir y está muy bien porque ver que todas están en igualdad de condición, un reto que tienen que cumplir, pues... David, ¿y en la gala del sábado una participante se va? Una se va, a una le decimos adiós, se destapan grandes misterios porque, Fer, hay mujeres que son bien malas, eh. No, no te creo, no, 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 hay tremendas. Entonces, el sábado se destapan grandes cosas y a la gente eso les gusta mucho de las galas. Porque en las galas, como tenemos un poco más de tiempo, además vamos a estar nueve de la noche, un súper horario, ahí es donde los chismes salen, todo lo de la semana se estalla. Apio, siendo exigente, ¿qué es lo que una mujer no puede hacer para no salir de ahí? ¿Para que no la expulsen o para que no la echen? Pues mira, yo creo que para mí, uno, la pulcritud es muy importante, tienen que oler bien, verse bien, estar bonitas, o sea, se arreglen, el arreglo personal es muy importante y que no descuiden los detalles. La parte creativa también es fundamental, pero los pequeños detalles que todos se nos pueden olvidar, yo todos los veo. Y tú, Shani, ¿cómo ves a las mujeres que van a empezar a participar? Pues mira, me encanta porque por ahí nos corre, llega el rumor de que va a haber una mujer de 60 años, también va a haber una chava curvy, muy sexy, o sea, hay de todos los estilos, de todas las formas. O sea, que no hay límite de edades. No hay límite de edades, no hay formas de cuerpo, porque el estilo no tiene nada que ver con eso, el estilo sale desde el interior y eso es lo que vamos a trabajar y cada día vamos a tener un reto específico, una misión que tienen que cumplir y va a ser la misma para todas, entonces eso le va a poner un saborcito diferente que la primera temporada cada una era más libre, cada quien tenía su propuesta, ahora todas tendrán las mismas misiones y ahí va a salir de qué cuero sale más correada. María, tú eres una mujer con mucho estilo, pero ¿qué es tener estilo? O sea, ¿qué estamos buscando aquí? Mira, yo creo que una mujer que tiene estilo es una mujer que cuando entra a un cuarto la tienes que mirar y no necesariamente a lo mejor porque sea la más guapa, sino porque tiene una esencia y sabe portar lo que se pone. Se puede poner una bolsa en la cabeza y si tiene ella al porte y lo sabe llevar y se lo cree, créeme que la vas a voltear a ver y yo creo que eso es una mujer con estilo. Pero a veces de tener estilo, a verte, era un poco ridícula, hay como una línea muy clara. Bueno, también hay una línea muy sutil, pero para eso están nuestros expertos para encaminar. Ya vimos que sí se ponen bolsas para vestirse. Ah, sí, en la temporada anterior se pusieron bolsas. Y Sally ya lo hizo, una de las participantes. Pero una de las partes más importantes de este es mi estilo, Fer, es que la gente va a aprender mucho. O sea, muchas de las personas que nos ven no saben de repente qué ponerse para una boda en la playa, no saben qué ponerse para una pedida de mano. Cosas muy elementales. No sabes la gente lo que nos pregunta y lo que nos mandan preguntas porque quieren saber todo. Claro, claro. Y lo maravilloso es que todas estas chicas que están, estas mujeres que están compitiendo, son mujeres normales del, ahora sí que de a pie y de... Sí, otro, del día a día. Pero sí, son tan diferentes. Profesionistas, ambas de casa, vi. Todo, son tan diferentes que yo creo que eso va a hacer que la gente se encariñe con la que más se identifique, ¿no? Así, yo soy también una mamá joven, luchona, pues yo me identifico con tal. Entonces está padre porque así puedes también tomar ideas de cómo vestirte. Luchona, dijiste luchona. Oye, luchona, aunque hay también. Hoy luchona, luchona, luchona. Algo muy importante que hay que decirle a la gente que nos está viendo es que si cada sábado gana una y sale una, pero todos los lunes tenemos una nueva participante. Así que si ustedes quieren ser parte de Este Es Mi Estilo, pues manden su solicitud porque podrían... ¿A dónde tienen que mandarlo? La página en la internet de EsteEsMiEstilo.tv. 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 Lunes a partir de las 3. De las 3 de la tarde. Para comer juntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!